No me los olvido. Bueno, como todos siempre les decimos, es práctica que ustedes vayan memorizando los pasos que pincelabas después de la otra y así, bueno, te sale la rosa. Y bueno, yo me quedo al lado tuyo, ¿eh? Porque te digo que a mí también me cuesta. ¿Cuesta? Bueno, esto es una práctica y de ver. Ver mucho y animarse a practicar. Porque a veces parece muy sencillo, pero no lo es tanto. La idea de hoy es trabajar sobre cerámica, que es una superficie diferente. Les voy a enseñar cómo tenemos que prepararla, como para que puedan hacer estas rosas que quedan tan bonitas de pronto en alguna fuente que tengan, por qué no en tazas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros trabajamos con acrílicos o con pinturas decorativas, estos objetos que nosotros vamos a decorar son estrictamente de uso decorativo. No podemos trabajar para, es decir, utilizarlos para cocinar, para poner comida encima. Sí podemos, por qué no, si están trabajando una fuente o algo en donde el borde o el borde exterior de ese objeto no está en contacto con la comida, sí podemos hacerlo. Voy a enseñarles un poco, o en realidad no enseñarles, sino informarles, porque recibimos muchos mails acerca de un medium que nosotros siempre nombramos que es el medium para cerámica o vidrio. Preste mucha atención. El medium para cerámica o vidrio es un material, es un material importado que ustedes lo consiguen en cualquier artística. ¿Qué pasa si nosotros este gel o este medium, nosotros no lo tenemos, no lo podemos conseguir? Lo pueden reemplazar por un barniz acrílico mate. Pero como siempre les digo, este tipo de trabajos no es un trabajo en donde ustedes cuando lo vayan a lavar van a trabajar con una esponjita de acero para lavarlo, porque obviamente todo se les va a salir. Es simplemente a modo decorativo. ¿Empezamos a trabajar ahora? Miren, ¿qué hice? Vamos a hacer así. Les quiero enseñar un poquito del fondo. Estamos trabajando sobre una cerámica esmaltada, ¿sí? Yo apoyé, puse dos esponjitas aquí, porque como es un objeto circular, se puede correr y les puede resultar incómodo. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Antes de comenzar a pintar, vamos a poner una capa de medium para cerámica o barniz mate, acrílico mate. Una vez que hacemos eso, voy a trabajar con blanco y van a trabajar con pinceladas cruzadas blanco, un poquito de verde, un poquito de siena natural. Lo que estoy haciendo ahora es el fondo de este caso, de este recipiente. Si ustedes trabajan con una cerámica, será con una cerámica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Y presten mucha atención, porque vamos a trabajar bien desde cero. Bueno, vamos a trabajar así. Vamos a trabajar con gel retardador y un pincel chato, como siempre, de fibra sintética, porque estamos trabajando con acrílico. Y vamos a hacer un círculo. Miren, una mancha. No mucho, de esta manera, van a ir trabajando con el gel. Y una vez que trabajan así el gel, vamos a ir aplicando los colores. Esta es la mancha de color. Acá ustedes eligen con el color que ustedes van a trabajar estas rosas. Yo elegí un bordó, puedo tomar un poco de rosa para poner en este sector, de esta manera. Quiero que vean que no estoy trabajando con una mancha bien armadita, con todo el color bien esfumadito, porque esa no es mi intención. Una vez que hago eso, vamos a tomar un poco de blanco y van a ir descargando en la paleta para ir formando una especie de doble cara, que en realidad no fue intencional, porque yo ya tenía el color bordó en el pincel y al cargar con blanco se armó solita. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a trabajar los pétalos de atrás. Por afuera de esa mancha, ustedes van a ir pincelando una pincelada en forma de U invertida. Se le llama así, porque si ustedes ven es como una U que está dada vuelta. Vamos a la parte, a los pétalos más de abajo, en donde apenitas se ven, porque en realidad es muy tenue, seguimos, seguimos achicando nuestra pincelada cada vez un poquito más abajo, cada vez va a ser más corta, porque nos vamos a ir encerrando, porque nuestras pinceladas van a comenzar cada vez más adentro. Hasta terminar con una pincelada muy chiquita, un pétalo aquí. Muy bien, una vez que hacemos eso, seguimos cargando con blanco, es lo único que estoy cargando aquí, se va esfumando con el bordó que tiene el pincel. Y ahora voy, casi, no la primera, pero un poquito más adentro de la primera, vamos a hacer una pincelada en forma de U. ¿Vieron cuando siempre les digo que practiquen las pinceladas? Esta es una pincelada en forma de U. Y vamos a terminar hacia arriba. Y así, igual que nosotros hicimos con las pinceladas que iban hacia adentro, estas van a ir hacia afuera. Y van a ir un poquito más abajo, apenitas, y se va a ir abriendo. Y así ustedes van a ir armando la parte, vendría a ser de la parte central de esta rosa. Y van a ir cada vez, fíjense que es muy tenue de un paso al otro. Si ustedes ese paso lo hacen cada vez mucho más abajo, no les va a quedar natural. Cada vez se les va a agrandar. Muy bien. Ahora vamos a empezar con los pétalos inferiores. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Aquí sí, ustedes tienen que girar, se tienen que poner cómodas para trabajar. Primero, ¿qué vamos a hacer? Unas orejitas por ahí. Hago otra orejita por acá. Y ahora sí, cuando yo siempre les digo, practiquen las pinceladas, practiquen las pinceladas, porque van a ver que lo único que tenemos que hacer acá son pinceladas en forma de coma. Ustedes las pueden trabajar. Ahí voy. Pueden ir trabajándolas. A mí me gusta recortar la pincelada de esta manera. O, si a ustedes les gustan, la pueden hacer totalmente entera. Pero para mí quedan mucho más lindas cuando uno las va recortando. Detalles finales de esta flor. Así queda un poco vacía. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar con pinceladas, pétalos de relleno, con el mismo pincel, un poquito más chiquitos aquí. Y, muy bien, vamos trabajando y vamos rellenando nuestra rosa. Un detalle. Cuando ustedes trabajen, van a ver que cuando trabajen sobre la cerámica, la pincelada les va a correr muchísimo mejor, porque la textura de la cerámica es mucho más suave que la de la madera. ¿Cómo terminamos esto? Van a terminar con algunos puntitos en siena natural o buocre y algunos puntitos en blanco. ¿Qué les puedo decir sobre las rosas? Que lo tienen que practicar. Y, sobre todo, tienen que memorizar los pasos para no perderse, porque si ustedes no saben qué pincelada sigue después, obviamente van a deformar la flor. Espero que lo practiquen, quedan muy, muy bonitas y se les sale bien a llenar la casa de rosas. ¿Qué les parece? Les leo la lista de materiales.